Hola amigos y amigas de Fortnite, bienvenidos a tu canal Willy Bear 67 Otra de las misiones del Heraldo es eliminar oponentes en ubicaciones aéreas Ahí les muestro la mejor ubicación, porque la verdad es que traté de hacerla en el barco que flota y en el dirigible y no me la valió, y en muchas zonas no me valió la misión Ya he completado 5, me faltan 2, aquí estamos de suerte, encontramos el cofre legendario y llave para los cofres, es muy importante buscar el rifle francotilador y hacernos en la parte alta del globo Recuerda darle en suscribirse, me gusta y la campanita, es muy importante para el canal para seguir creciendo y mejorando Aquí introducimos la llave y recogemos el rifle francotilador, uno de mis favoritos Ya hablamos con esta tontarrona para que nos de un escudo y nos vamos hacia arriba Lo importante de esta zona es que alrededor hay muchos sitios y llega mucha gente entonces es fácil eliminar oponentes Como ven, se puede divisar bastante terreno Vamos a pasar el escudo con una hamburguesa y ya continuamos con la misión Aquí encontramos uno y otro paciente dos de una, en la misma área Tuvo de buenas que nos toca recargar Disparamos Y lo mandamos a jugar otra partida En esta no fue Y aquí encontramos el otro Le disparamos Es que tenía el escudo completo porque logró sobrevivir a ese disparo Está inquieto Sabe que se va a morir Se me chipoteó Toca recargar Y ahora sí Lo mandamos a que juegue otra partida Misión completada Mejor ubicación Gracias a todos mis suscriptores Son geniales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!